La historia de los alienígenas vengan a la tierra Esta historia titulase Los alienígenas vengan a la tierra Que contó una de mi padre Santiago Mi padre cuando era pequeño Después de salir del colegio Fue con sus amigos a un garaje que estaban reformando El garaje era muy pero que muy oscuro Y mi padre vio unas pegadas Y pensó que eran de alienígenas Entonces escaparon Al día siguiente Venieron al garaje Y descubrieron que las pegadas de alienígenas Eran un tipo de botas Que usaban los sobrios para trabajar Y así resolvieron su misterio ¡Gracias!